Sin miedo, sin miedo dale No te traigo más que flow, rapidito lento y slow A lo malo dominó, con esto te motivó Con la sangre del cortero, mi corillo va sin miedo Arrebatando siete veces lo que me ha robado quiero Así que guardia, ponte, no dejes que el malo te la monte Con un martillazo, corazón de piedra rompe que encontre Esto lo hacemos sin fronte, así que vamos en serio, sin miedo Arregándole las pistas a los hombres ciegos Con un cordillero y las semillas riego A los corazones tímulos y soñan fuego Palabra martillo, palabra martillo, sin miedo Palabra martillo, palabra martillo, sin miedo Palabra martillo, palabra martillo, sin miedo Palabra martillo, palabra martillo, palabra martillo, sin miedo Palabra martillo, palabra martillo, sin miedo Palabra martillo, sin miedo Palabra martillo, sin miedo Palabra martillo, sin miedo Con martillo en mano azota Nosotros ganamos hasta la derrota Oposición, aceleración, provoca Yo no cerro mi boca Sé quién soy, pa' dónde voy Y dónde estoy Vivo la aventura como Wonder Boy De aquí yo no me voy Palabra de maquillo pa' la gente de hoy Así que vamos en serio, sin miedo Arrancándole las vueltas a los hombres ciegos Con un cordillero y las semillas riego Pa' los corazones rígidos y la cezaña a fuego Palabra de maquillo, palabra de maquillo, sin miedo Palabra de maquillo, palabra de maquillo, sin miedo Palabra de maquillo, palabra de maquillo, sin miedo Déjale caer el martillo Simeo, Simeo dale, Simeo dale,까지 ascender Dale a sota, a sotarlo con el marrón dale Du 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 du, a soto con el marrón dale recordre y abaste, a sota, a sota, a sota Azótalo con el marrón Con martillo en mano, azota No se togan a matar la derrota Con martillo en mano azota Con martillo en mano azota Con martillo en mano azota No siento ganando hasta la derrota ¿Acaso mi palabra No es como fuego Un martillo que quebranta la roca ¿Qué fue, tío? Usa lo que tienes en la mano, pal Úsala ¡Carte! Te lo estoy diciendo, tío, ¿qué fue? Esto es Corazón del Reino Con martillo en mano azota